ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 42 filipenses y colosenses lección asignada del 9 al 15 de octubre de 2023 titulado todo lo puedo en cristo que me fortalece se le invita a meditar cuándo fue la última vez que leyó usted las impresiones espirituales que anotó durante su estudio del nuevo testamento revisar esas impresiones que he escrito puede resultarle útil anote sus impresiones a continuación pablo escribió sus epístolas a los filipenses y a los colosenses mientras se hallaba en la cárcel en roma sin embargo estas cartas no reflejan el tono que uno podría esperar de alguien que está prisionero pablo habló más acerca del gozo del regocijo y de la gratitud que de aflicciones y problemas el dijo cristo es anunciado y en esto me regocijo y aún me regocijaré porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando la firmeza de vuestra fe en cristo ciertamente la paz de dios que pablo experimentó en sus difíciles circunstancias sobrepasa todo entendimiento y era una realidad a pesar de todo en nuestras pruebas podemos sentir esa misma paz y regocijarnos en el señor siempre al igual que pablo podemos confiar completamente en cristo en quien tenemos redención tal como pablo podemos decir todo lo puedo en cristo que me fortalece como subtítulo mi fe se funda en cristo esto es correspondiente a filipenses capítulo 2 los versículos del 5 al 11 y en colosenses capítulo 1 los versículos del 12 al 23 el presidente rosalem nelson dijo que cuando centró su estudio de las escrituras en versículos sobre jesucristo aquello tuvo tal impacto en él que se sintió como un hombre diferente esto es un fragmento del mensaje cómo obtener el poder de jesucristo en nuestra vida pronunciado en la conferencia general de abril de 2017 considere seguir el ejemplo del presidente nelson al leer filipenses y colosenses en esta reseña a continuación se leerá filipenses capítulo 2 los versículos del 5 al 11 que dicen lo siguiente haya pues en vosotros este sentir que hubo también en cristo jesús el que siendo en forma de dios no tuvo como usurpación el ser igual a dios sin embargo se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que jesucristo es el señor para la gloria de dios padre continuación se leerá en colosenses capítulo 1 los versículos del 12 al 23 que dicen lo siguiente dando gracias al padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz que nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre la remisión de pecados él es la imagen del dios invisible el primogénito de toda creación porque por él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y por él todas las cosas subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas tanto las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz a vosotros también que estabais en otro tiempo alejados y erais enemigos en vuestra mente por vuestras malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él si en verdad permanecéis fundamentados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica a toda criatura que está debajo del cielo del cual yo pablo fui hecho ministro ahora medite que aprende usted en cuanto al salvador con estos versículos medite brevemente ahora medite de qué modo esas verdades pueden ayudarle a usted a llegar a ser un hombre o una mujer diferente medite una última vez en este bloque de lectura como subtítulo acaso nosotros labramos nuestra propia salvación esto es correspondiente a filipenses capítulo 2 los versículos del 12 al 13 los cuales se le dan a continuación por tanto amados míos como siempre habéis obedecido no en mi presencia solamente sino mucho más ahora en mi ausencia labrad vuestra salvación con temor y temblor porque dios es el que en vosotros produce tanto el querer como el hacer por su buena voluntad algunas personas entienden que la frase labrad vuestra salvación apoya la idea de que nos salvamos solamente mediante nuestros propios esfuerzos otras usan la enseñanza de pablo de que por gracia soy salvos por medio de la fe la cual se menciona en efesios capítulo 2 el versículo 8 para afirmar que no se requiere ninguna obra para la salvación sin embargo las escrituras incluso los escritos de pablo claramente enseñan la necesidad tanto de la gracia de jesucristo como del esfuerzo personal para poder recibir la salvación y aún con nuestro esfuerzo máximo por labrar nuestra salvación realmente como dice la escritura dios es el que en vosotros produce a continuación se leerá en filipenses capítulo 1 el versículo 6 donde se menciona estando convencido de esto que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de jesucristo ahora leeremos en segundo nefi en el capítulo 25 el versículo 23 donde se menciona porque nosotros trabajamos diligentemente para escribir a fin de persuadir a nuestros hijos así como a nuestros hermanos a creer en cristo y a reconciliarse con dios pues sabemos que es por la gracia por la que nos salvamos después de hacer cuanto podamos también se recomienda estudiar el término gracia en la guía para el estudio de las escrituras disponible en church of jesus christ.org el cual se leerá a continuación gracia la gracia es el poder de dios que hace posible que los seres humanos reciban bendiciones en esta vida y obtengan la vida eterna y la exaltación después de ejercer la fe arrepentirse y hacer lo posible por guardar los mandamientos esta ayuda o fortaleza divina proviene de la misericordia y el amor de dios toda persona mortal necesita de esa gracia divina como consecuencia de la caída de adán y también a causa de las debilidades del hombre como subtítulo por el evangelio de jesucristo todo sacrificio vale la pena esto es correspondiente a filipenses capítulo 3 los versículos del 4 al 14 pablo renunció a muchas cosas al convertirse al evangelio de jesucristo entre otras cosas a la influyente posición que él ostentaba en la sociedad judía como fariseo en los versículos que se leerán en este bloque de lectura busque que ganó pablo al estar dispuesto a hacer sacrificios por el evangelio a continuación se leerá en filipenses capítulo 3 los versículos del 4 al 14 que dice lo siguiente aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si a alguno le parece que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de israel de la tribu de benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia de la ley irreprensible pero todas las cosas que eran para mi ganancia las he considerado pérdida por amor de cristo y ciertamente aún considero todas las cosas pérdida por la excelencia del conocimiento de cristo jesús mi señor por amor de quien lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a cristo y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de cristo la justicia que es de dios por la fe a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser como él en su muerte si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos no que ya lo haya alcanzado ni que ya sea perfecto sino que prosigo para ver si alcanzo aquello para lo cual fui también alcanzado por cristo jesús hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante prosigo a la meta al premio del supremo llamamiento de dios en cristo jesús ahora medite ¿qué pensaba Pablo acerca de sus sacrificios? medite brevemente ahora se le invita a reflexionar acerca de su propio sendero al discipulado medite a continuación ¿qué ha sacrificado usted por el evangelio de jesucristo? medite brevemente ahora medite ¿qué bendiciones ha recibido usted a causa de ello? medite nuevamente ahora medite ¿hay sacrificios adicionales que sienta usted que debe hacer para llegar a ser un discípulo más dedicado del salvador? medite una última vez en este bloque de lectura continuación se leerá en tercer nefi en el capítulo 9 los versículos del 19 al 20 que dicen lo siguiente y vosotros ya no me ofreceréis más el derramamiento de sangre si vuestros sacrificios y vuestros holocaustos cesarán porque no aceptaré ninguno de vuestros sacrificios ni vuestros holocaustos y me ofreceréis como sacrificio un corazón quebrantado y un espíritu contrito y al que venga a mí con un corazón quebrantado y un espíritu contrito lo bautizaré con fuego y con el espíritu santo así como los lamanitas fueron bautizados con fuego y con el espíritu santo al tiempo de su conversión por motivo de su fe en mí y no lo supieron continuación se leerá en doctrina y convenios en la sección 58 los versículos del 2 al 5 que dicen lo siguiente aunque de cierto os digo bienaventurado es el que guarda mis mandamientos sea en vida o en muerte y el que es fiel en la tribulación tendrá mayor galardón en el reino de los cielos por lo tanto no podéis ver con vuestros ojos naturales el designio de vuestro Dios concerniente a las cosas que vendrán más adelante ni la gloria que seguirá después de mucha tribulación porque tras mucha tribulación vienen las bendiciones por tanto viene el día en que seréis coronados con mucha gloria la hora no es aún más está cerca recordad esto que os digo de antemano para que lo consideréis en el corazón y recibáis lo que está por venir también se recomienda estudiar el mensaje un día más por el élder Taylor G. Godoy de los 70 mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2018 el cual escucharemos a continuación hace unos años mis amigos tuvieron un bebé a quien llamaron Brigham después de su nacimiento se le diagnosticó una rara afección llamada síndrome de Hunter que tristemente significaba que Brigham tendría una vida corta un día mientras él y su familia visitaban los terrenos del templo Brigham pronunció una frase particular dos veces dijo un día más Brigham falleció precisamente el día siguiente he visitado varias veces la tumba de Brigham y cada vez que lo hago medito la frase un día más me pregunto qué significaría o qué efecto tendría para mí saber que sólo me quedaría un día más de vida cómo trataría a mi esposa a mis hijos y a los demás cuán paciente y cortés sería cómo cuidaría mi cuerpo con cuánto fervor oraría y escudriñaría las escrituras creo que de una forma u otra todos en algún momento reconoceremos que tenemos un día más reconocimiento que debemos utilizar con prudencia el tiempo que tenemos en el antiguo testamento leemos la historia de Ezequías rey de Judá el profeta Isaías le anunció a Ezequías que la vida de éste estaba a punto de terminar cuando oyó las palabras del profeta Ezequías comenzó a orar a suplicar y a llorar penosamente en aquella ocasión Jehová añadió 15 años a la vida de Ezequías si nos dijeran que nos queda poco tiempo de vida tal vez también suplicaríamos tener más días para realizar las cosas que deberíamos haber hecho o que habríamos hecho de manera diferente independientemente del tiempo que el Señor que en su sabiduría determine otorgarnos de una cosa podemos estar seguros todos tenemos un hoy para vivir y la clave para que ese día sea de éxito es estar dispuestos a sacrificar el Señor dijo he aquí el tiempo presente es llamado hoy hasta la venida del Hijo del Hombre y en verdad es un día de sacrificio la palabra sacrificio se deriva de las palabras latinas sacer que significa sagrado y facere que significa hacer en otras palabras hacer las cosas sagradas rendirles honor por sacrificio se dan bendiciones ¿de qué manera hará el sacrificio que nuestros días sean significativos y benditos? primero el sacrificio personal nos fortalece y da valor a las cosas por las que nos sacrificamos hace algunos años en un domingo de ayuno una hermana mayor se acercó al púlpito para dar su testimonio vivía en la ciudad de Iquitos en la Amazonía peruana relató que desde el momento de su bautismo siempre había tenido la meta de recibir las ordenanzas del templo en Lima Perú durante años pagó fielmente un diezmo íntegro y ahorró sus escasos ingresos su alegría al ir al templo y recibir allí las ordenanzas sagradas la expresó con estas palabras hoy puedo decir que por fin estoy lista para pasar a través del velo soy la mujer más feliz del mundo he ahorrado dinero no tiene idea de cuánto tiempo para visitar el templo y después de siete días en el río y dieciocho horas en autobús por fin me encontraba en la casa del Señor al salir de ese lugar sagrado me dije a mí misma que después de todo el sacrificio que se me había requerido para ir al templo no dejaría que nada me hiciera tomar a la ligera todos los convenios que hice sería un desperdicio este es un compromiso muy importante de esa dulce hermana aprendí que el sacrificio personal es una fuerza inestimable que impulsa nuestras decisiones y resoluciones el sacrificio personal impulsa nuestras acciones nuestras promesas y convenios y da significado a las cosas sagradas segundo el sacrificio que hacemos por los demás y que los demás hacen por nosotros resulta en bendiciones para todos cuando estudiaba en la facultad de odontología el panorama económico de la economía local no era muy alentador la inflación disminuía drásticamente el valor de la moneda de un día para otro recuerdo el año en que debía matricularme en las prácticas de cirugía necesitaba tener todo el equipo quirúrgico necesario antes de inscribirme ese semestre mis padres ahorraron los fondos suficientes pero una noche ocurrió algo inesperado fuimos a comprar el equipo solo para descubrir que la cantidad de dinero que teníamos para comprar todo el equipo solo alcanzaba para comprar un par de pinzas quirúrgicas y nada más regresamos a casa con las manos vacías y apesadumbrados ante la idea de perder un semestre de estudios universitarios sin embargo de pronto mi madre dijo Taylor ven conmigo vamos a salir fuimos al centro de la ciudad donde había muchos lugares donde se compran y venden joyas cuando llegamos a una tienda mi madre sacó de su cartera una bolsita de terciopelo azul en la que había un hermoso brazalete de oro con una inscripción que decía a mi querida hija de tu padre era un brazalete que mi abuelo le había regalado en uno de sus cumpleaños y allí ante mis propios ojos lo vendió cuando recibió el dinero me dijo si hay algo de lo que estoy segura es que vas a ser dentista ve y compra todo el equipo que necesitas ahora se imaginan la clase de estudiante en que me convertí a partir de ese momento quería ser el mejor y terminar mis estudios lo más pronto posible porque sabía el alto costo del sacrificio que ella estaba haciendo aprendí que el sacrificio que hacen nuestros seres queridos nos reanima como el agua fresca en medio del desierto esa clase de sacrificio brinda esperanza y motivación tercero cualquier sacrificio que hagamos es pequeño en comparación con el sacrificio del hijo de Dios cuál es el valor de incluso un preciado brazalete de oro comprado con el sacrificio comparado con el sacrificio del mismo hijo de Dios cómo podemos honrar ese sacrificio infinito cada día podemos recordar que tenemos un día más de vida y ser fieles a Mulek que enseñó sí quisiera que vinieseis y no endurecieseis más vuestros corazones porque he aquí hoy es el tiempo y el día de vuestra salvación y por tanto si os arrepentís y no endurecéis vuestros corazones inmediatamente obrará para vosotros el gran plan de redención en otras palabras si le brindamos al Señor el sacrificio de un corazón quebrantado y un espíritu contrito inmediatamente se manifestarán en nuestras vidas las bendiciones del gran plan de felicidad el plan de redención es posible gracias al sacrificio de Jesucristo tal como Él mismo lo describió el sacrificio hizo que yo Dios el mayor de todos temblara a causa del dolor y sangrara por cada poro y padeciera tanto en el cuerpo como en el espíritu y deseara no tener que beber la amarga copa y desmayar y es por ese sacrificio después de seguir el proceso del arrepentimiento sincero que podemos sentir que se nos quita el peso de nuestros errores y pecados de hecho la culpa la vergüenza el dolor la tristeza y el degradarnos a nosotros mismos son reemplazados por una conciencia tranquila felicidad alegría y esperanza al mismo tiempo cuando honramos su sacrificio y nos sentimos agradecidos por Él podemos recibir en gran medida el intenso deseo de ser mejores hijos de Dios de permanecer alejados del pecado y de guardar los convenios como nunca antes entonces al igual que enos después de recibir el perdón de sus pecados sentiremos el deseo de sacrificarnos y de procurar el bienestar de nuestros hermanos y hermanas y estaremos más dispuestos en todos los un día más a seguir la invitación que nos hizo el presidente Howard W. Hunter cuando dijo resuelvan una discrepancia busquen a un amigo olvidado desechen una sospecha y reemplacenla con confianza den una respuesta amable alienten a la juventud manifiesten su lealtad a la palabra de palabra y obra guarden una promesa olviden una ofensa perdonen a un enemigo pidan disculpas traten de comprender examinen lo que exigen los demás piensen primero en alguien más sean bondadosos amables rían un poco más expresen gratitud den la bienvenida a un desconocido hagan feliz a un niño expresen su amor con palabras y vuelvan a hacerlo todo ruego que llenemos nuestros días con ese impulso y con la fuerza que nos brinda el sacrificio personal y el sacrificio que nosotros hagamos o recibamos de los demás y de manera especial ruego que disfrutemos de la paz y del regocijo que nos brinda el sacrificio del unigénito si esa paz que se menciona cuando leemos que Adán cayó para que los hombres existiesen y que existen los hombres ustedes para que tengan gozo ese gozo es el verdadero gozo que solo el sacrificio y la expiación del Salvador Jesucristo pueden proporcionar es mi oración que le sigamos a Él que le creamos que lo amemos y que sintamos el amor que demostró en su sacrificio cada vez que tengamos la oportunidad de vivir un día más en el nombre de Jesucristo Amén como subtítulo puedo hallar gozo en Cristo sin importar cuáles sean mis circunstancias esto es correspondiente a Filipenses capítulo 4 los versículos del 1 al 13 la vida de Pablo es un ejemplo claro de la verdad que expresó el presidente Rosalem Nelson él mencionó si centramos nuestra vida en Jesucristo y su evangelio podemos sentir gozo independientemente de lo que esté sucediendo o no sucediendo en nuestra vida el gozo proviene de él y gracias a él esto es un fragmento del mensaje el gozo y la supervivencia espiritual pronunciado en la conferencia general de octubre de 2016 a medida que lea Filipenses y en particular el capítulo 4 busque afirmaciones que le permitan sentir gozo en cualquier circunstancia de su vida la continuación se leerá Filipenses capítulo 4 los versículos del 1 al 13 que dicen lo siguiente así que hermanos míos amados y añorados gozo y corona mía permaneced así firmes en el señor amados a evodia ruego y a cintique exhorto que sean de un mismo sentir en el señor asimismo te ruego también a ti compañero fiel que ayudes a las que trabajaron juntamente conmigo en el evangelio con clemente también y a los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijaos en el señor siempre otra vez os digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el señor está cerca por nada estéis afanosos si no sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en cristo jesús por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensad lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí esto haced y el dios de paz estará con vosotros mas en gran manera me regocijé en el señor de que ya al fin haya reflorecido vuestro cuidado de mí de lo cual aún estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad no lo digo porque me encuentre en la indigencia pues he aprendido a contentarme con lo que tengo sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado tanto para estar saciado como para tener hambre tanto para tener abundancia como para padecer necesidad todo lo puedo en cristo que me fortalece medite a continuación en que ocasión ha sentido usted la paz de dios durante momentos de dificultad medite brevemente ahora medite en que ocasiones haya de usted fortalece en cristo para hacer cosas difíciles medite nuevamente ahora medite ¿por qué cree usted que sea importante contentarse en toda circunstancia? medite brevemente continuación se leerá filipenses capítulo 4 el versículo 8 para dar énfasis a la siguiente pregunta el cual dice lo siguiente por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto todo lo justo todo lo puro todo lo amable todo lo que es de buen hombre si hay virtud alguna si hay algo digno de alabanza en esto pensado medite a continuación ¿en qué forma el practicar los atributos mencionados en este versículo le ayuda a usted a hallar gozo en sus circunstancias? medite una última vez en este bloque de lectura ahora leeremos en el libro de alma en el capítulo 33 el versículo 23 donde se menciona y ahora bien hermanos míos quisiera que plantaseis esta palabra en vuestros corazones y al empezar a hincharse nutridla con vuestra fe y he aquí llegará a ser un árbol que crecerá en vosotros para vidas en piterna y entonces Dios os conceda que sean ligeras vuestras cargas mediante el gozo de su hijo y todo esto lo podéis hacer si queréis amén también se recomienda estudiar el mensaje agradecidos en cualquier circunstancia por el élder Dieter F. Uchtdorf en aquel entonces como segundo consejero de la primera presidencia de la iglesia mensaje pronunciado en la conferencia general de abril de 2014 el cual escucharemos a continuación durante los años he tenido la sagrada oportunidad de reunirme con muchas personas cuyos pesares parecen haberse llegado hasta lo más profundo del alma en esos momentos he escuchado a mis amados hermanos y hermanas y me he afligido con ellos por sus tribulaciones he pensado en lo que podría decirles y me he esforzado por saber cómo consolarlos y apoyarlos en sus pruebas a veces su angustia es el resultado de lo que para ellos parece ser un final algunos se enfrentan al fin de una preciada relación como la muerte de un ser querido o el distanciamiento de un familiar otros piensan que afrontan el fin de la esperanza la esperanza de casarse de tener hijos o de superar una enfermedad otros quizás se enfrenten al fin de su fe a medida que las voces confusas y conflictivas del mundo los tientan a dudar e incluso abandonar lo que una vez supieron que era verdadero tarde o temprano creo que todos pasamos por tiempos en los que nuestro mundo parece venirse abajo dejándonos solos frustrados y a la deriva le puede pasar a cualquier persona nadie es inmune a ello la situación de cada persona es diferente y los detalles de cada vida son únicos no obstante he aprendido que hay algo que quitaría la amargura que experimentaríamos en la vida hay algo que podemos hacer a fin de que nuestra vida sea más dulce feliz y hasta gloriosa podemos ser agradecidos tal vez suene contrario a la sabiduría del mundo sugerir que la persona que está llena de pesares le deba dar gracias a Dios sin embargo aquellos que dejan a un lado la botella de la amargura y en vez de ello alzan la copa de la gratitud pueden encontrar una bebida purificante de sanación paz y entendimiento como discípulos de Cristo se nos manda dar las gracias al Señor nuestro Dios en todas las cosas cantar a Jehová con acción de gracias y hacer que reboce nuestro corazón de gratitud a Dios ¿por qué nos manda Dios que seamos agradecidos? todos los mandamientos del Señor se nos dan para poner bendiciones a nuestro alcance los mandamientos son oportunidades de ejercer nuestro albedrío y de recibir bendiciones nuestro amoroso Padre Celestial sabe que el elegir cultivar un espíritu de gratitud nos brindará verdadero gozo y gran felicidad pero algunos quizás se pregunten ¿qué es por lo que debo estar agradecido cuando mi mundo se viene abajo? tal vez el concentrarnos en qué es aquello por lo cual estamos agradecidos sea la manera equivocada de abordarlo es difícil cultivar un espíritu de gratitud si nuestro agradecimiento sólo es proporcional al número de bendiciones que podamos contar es cierto que es importante contar nuestras bendiciones con frecuencia y cualquiera que lo haya tratado sabe que son muchas pero no creo que el Señor espere que seamos menos agradecidos en tiempos de dificultades que en tiempos de abundancia y comodidad de hecho en la mayoría de los pasajes de las escrituras no se habla de estar agradecido por las cosas sino más bien se sugiere un espíritu o actitud general de gratitud es fácil estar agradecido por cosas cuando la vida parece marchar sin problemas pero ¿qué ocurre con las ocasiones en las que lo que deseamos parece ser algo inalcanzable? permítanme proponer que consideremos la gratitud como una disposición un modo de vida que es independiente de nuestra situación actual en otras palabras lo que quiero decir es que en vez de estar agradecidos por cosas nos concentremos en estar agradecidos en nuestras circunstancias cualesquiera que sean hay una antigua anécdota de un mesero que le preguntó a un cliente si le había gustado la comida este contestó que todo estuvo bien pero que habría estado mejor si le hubieran servido más pan al día siguiente cuando el hombre regresó el mesero le dio el doble de pan dándole cuatro rebanadas en vez de dos pero aún así el hombre no estuvo satisfecho al día siguiente el mesero volvió a ponerle el doble de pan pero sin ningún éxito el cuarto día el mesero estaba resuelto a que ese hombre estuviese contento de modo que tomó una hogaza de pan de dos metros y medio de largo la cortó a la mitad y con una sonrisa se la sirvió al cliente el mesero casi no podía esperar ver su reacción después de la comida el hombre levantó la vista y dijo delicioso como siempre pero veo que otra vez solo dan dos porciones de pan mis queridos hermanos y hermanas la decisión es nuestra podemos decidir limitar nuestra gratitud basándonos en las bendiciones que pensamos que nos faltan o podemos decidir ser como Nefi cuyo corazón agradecido nunca flaqueó cuando sus hermanos lo ataron en el barco que él había construido para llevarlos a la tierra prometida los tobillos y las muñecas le dolían bastante y se le habían hinchado mucho además de una fuerte tempestad que amenazaba tragarlo en las profundidades del mar Nefi dijo no obstante no obstante acudía a mi Dios y lo alababa todo el día y no murmuré contra el Señor a causa de mis aflicciones podemos escoger ser como Job quien parecía tener todo y después lo perdió por completo no obstante Job respondió diciendo desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré Jehová dio y Jehová quitó bendito sea el nombre de Jehová podemos escoger ser como los pioneros mormones quienes mantuvieron un espíritu de gratitud durante la lenta y penosa travesía hacia el gran lago salado incluso cantando bailando y gloriándose por la bondad de Dios muchos de nosotros habríamos tenido la inclinación a alejarnos quejarnos y a desesperarnos por la dificultad del trayecto podemos escoger ser como el profeta José Smith que mientras estaba encarcelado en deplorables condiciones en la cárcel de Liberty escribió estas inspiradas palabras muy queridos hermanos hagamos con buen ánimo cuanta cosa esté a nuestro alcance y entonces podremos permanecer tranquilos con la más completa seguridad para ver la salvación de Dios y que se revele su brazo podemos escoger ser agradecidos pase lo que pase este tipo de gratitud trasciende cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor supera la desilusión el desaliento y la desesperación florece con la misma hermosura en el helado panorama del invierno así como en el agradable calor del verano cuando estamos agradecidos a Dios en nuestras circunstancias podemos sentir una suave paz en medio de la tribulación en la angustia podemos elevar nuestro corazón en alabanza en el dolor podemos regocijarnos en la expiación de Cristo en el frío del amargo pesar podemos sentir la cercanía y la calidez del abrazo de los cielos a veces pensamos que el ser agradecido es lo que hacemos después de que se resuelven nuestros problemas pero esa es una perspectiva sumamente estrecha ¿cuánto pasamos por alto en la vida cuando esperamos ver el arco iris antes de darle gracias a Dios por la lluvia? el ser agradecido en tiempos de aflicción no significa que estamos complacidos con nuestras circunstancias lo que sí significa es que mediante los ojos de la fe podemos ver más allá de nuestras dificultades actuales esta no es una gratitud que proviene de los labios sino del alma es gratitud que sana el corazón y ensancha la mente el ser agradecidos en nuestras circunstancias es un acto de fe en Dios que requiere que confiemos en Él y tengamos esperanza en cosas que no se ven pero que son verdaderas si somos agradecidos seguimos el ejemplo de nuestro amado Salvador quien dijo pero no se haga mi voluntad sino la tuya la gratitud verdadera es una expresión de esperanza y testimonio que se recibe al reconocer que no siempre entendemos las pruebas de la vida pero que confiamos que algún día lo haremos en cualquier circunstancia nuestro sentido de gratitud se nutre con las muchas sagradas verdades que si sabemos que nuestro Padre ha dado a sus hijos el gran plan de felicidad que mediante la expiación de su Hijo Jesucristo podemos vivir para siempre con nuestros seres queridos que al final tendremos cuerpos gloriosos perfectos e inmortales libres de enfermedades o discapacidades y que nuestras lágrimas de tristeza y pérdida serán reemplazadas con una abundancia de felicidad y gozo medida buena apretada remesida y rebosante esa clase de testimonio es lo que debió transformar a los apóstoles del Salvador de hombres tímidos e inciertos en emisarios intrépidos y dichosos del Maestro horas después de su crucifixión a los apóstoles los consumía la desesperación y la angustia ya que no podían comprender lo que acababa de ocurrir pero un hecho cambió todo eso su Señor se les apareció y declaró mirad mis manos y mis pies que yo mismo soy cuando los apóstoles reconocieron al Cristo resucitado cuando asimilaron la gloriosa resurrección de su amado Salvador se convirtieron en hombres diferentes nada podía impedirles cumplir su misión aceptaron con valor y determinación la tortura humillación e incluso la muerte a las que estarían sujetos a causa de su testimonio no había nada que los disuadiera de alabar y servir a su Señor ellos cambiaron la vida de la gente de todas partes ellos cambiaron el mundo no es necesario que ustedes vean al Salvador como lo hicieron los apóstoles para pasar por esa misma transformación el testimonio que tengan de Cristo proveniente del Espíritu Santo puede ayudarlos a pasar por alto los finales desalentadores de la mortalidad y ver el futuro brillante que el Redentor del mundo ha preparado en vista de lo que sabemos acerca de nuestro destino eterno es comprensible porque siempre que afrontamos los amargos desenlaces de la vida estos nos parecen inaceptables es como si algo en nuestro interior se opusiera a los finales ¿por qué razón? porque somos creados de material eterno somos seres eternos hijos del Dios todopoderoso cuyo nombre es sin fin y quien promete innumerables bendiciones eternas los finales no son nuestro destino cuanto más aprendemos sobre el Evangelio de Jesucristo más nos damos cuenta de que los finales aquí en la tierra no son finales en realidad son simplemente interrupciones pausas temporales que un día parecerán pequeñas comparadas con el gozo eterno que les espera a los fieles cuán agradecido estoy a mi Padre celestial porque en su plan no hay finales verdaderos solo verdaderos comienzos hermanos y hermanas no tenemos razón para estar llenos de gratitud a pesar de las circunstancias en las que nos encontremos necesitamos una razón más grandiosa para permitir que rebose nuestro corazón de gratitud a Dios no tenemos mucha razón para regocijarnos que bendecidos somos si reconocemos la mano de Dios en el maravilloso tapiz de la vida la gratitud a nuestro Padre celestial ensancha nuestra percepción y aclara nuestra vista inspira humildad y fomenta la compasión hacia nuestro prójimo y hacia todas las creaciones de Dios la gratitud es una parte integral de todos los atributos cristianos el corazón agradecido es el Padre de todas las virtudes el Señor nos ha dado su promesa de que aquel que reciba todas las cosas con gratitud será glorificado y le serán añadidas las cosas de esta tierra ruego que vivamos cada día en acción de gracias especialmente durante los finales aparentemente inexplicables que son parte de la vida terrenal que permitamos que nuestra alma se enchance en agradecimiento hacia nuestro misericordioso Padre celestial que siempre y constantemente elevemos nuestras voces y demostremos en palabra y hecho nuestra gratitud a nuestro Padre celestial y a su amado Hijo Jesucristo ruego por ello y les dejo mi testimonio y bendición en el nombre de Jesucristo nuestro Maestro Amén Título Los discípulos de Jesucristo llegan a ser nuevos conforme viven su Evangelio Esto es correspondiente a Colosenses capítulo 3 los versículos del 1 al 17 ¿Cómo puede darse cuenta uno de que Jesucristo le está ayudando a llegar a ser un hombre o una mujer nueva? Una manera de reflexionar en ello es examinar los versículos de este bloque de lectura y hacer una lista de las actitudes los atributos y las acciones del viejo hombre y otra lista de las actitudes atributos y acciones del nuevo hombre A continuación se leerá en Colosenses capítulo 3 los versículos del 1 al 17 los cuales se leerán a continuación Si habéis pues resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo nuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros fornicación impureza pasiones lascivas malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas ira enojo malicia maledicencia palabras oeses de vuestra boca no mintáis los unos a los otros habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y habiéndoos revestido del nuevo hombre que es renovado hasta el conocimiento pleno conforme a la imagen del que lo creó donde no hay griego ni judío circuncisión ni incircuncisión bárbaro ni escita esclavo ni libre sino que Cristo es el todo y en todos vestíos pues como escogidos de Dios santos y amados de entrañable misericordia de benignidad de humildad de mansedumbre de paciencia soportándoos los unos a los otros y perdonándoos los unos a los otros si alguno tuviere queja del otro de la manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros y sobre todas estas cosas vestíos de caridad que es el vínculo de la perfección y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo y sed agradecidos la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros enseñándoos y exhortándoos los unos a los otros en toda sabiduría con salmos e himnos y cánticos espirituales cantando con gratitud en vuestros corazones al Señor y todo lo que hacéis sea de palabra o de hecho hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús dando gracias a Dios el Padre por medio de él medite a continuación de qué modo el salvador le está cambiando a usted medite brevemente se le invita a anotar las ideas que haya recibido de modo que pueda usted revisarlas en el futuro y meditar sobre cómo está progresando con esto concluye ven sígueme 2023 para uso individual y familiar capítulo 42 filipenses y colosenses lección asignada del 9 al 15 de octubre de 2023 titulado todo lo puedo en cristo que me fortalece y lo 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 lo